Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Uy uy amigos, como acaban de ver el avance del día de mañana vamos a ver que la hija de Bárbara y de Mario le dirá a Greta que va a tener un hermanito Ahora no sé si realmente le dirá lo que pasó con Daniel, será que sí, será que no, pues eso lo van a ver mañana También vamos a ver que Mario amenaza a Bárbara, le va a amenazar que si el hijo que espera es de Daniel, pues ella le quitará la custodia de su hija Que vivirá con Mario, y es posible que sí, ya que por lo que ha pasado, pues Bárbara ha cometido un acto de infidelidad Veremos que Bárbara está pensando abortar al bebé, ya para no perder a Maca, no a su hija Así que uy uy uy, esta es la parte del avance más catastrófico por así decirlo, no, así que también mañana vamos a ver que Sebastián renunciaría, no a la empresa Será que decidió irse a New York o ustedes que piensan, pero bueno, será que Adrián se va a salir con la suya Eso ya lo veremos en los capítulos siguientes, no, también vamos a ver que Fátima y Sebastián van a tener una conversación, la cual pues Fátima le pide explicación, no, de por qué está haciendo, que no sabe lo que está haciendo Y todas esas cosas, que lo van a ver también el día de mañana Y también como Federico le va a contarnos que Renata está en peligro por el malvado de José que cree Incluso en el capítulo que vimos, por las policías que estuvieron, se salvó porque José iba a matarlo con el cuchillo a Federico Y se salvó por un pelito, así que amigos, el día de mañana el capítulo va a estar de infarto y no te lo puedes perder No olvides dejar su bonito like, compartir este video y nos vemos hasta un próximo avance, chau chau